intentas arrancar el carro en subida pero a pesar de llegar al punto de contacto y de que el carro libre se va para atrás hay carros que se dan para atrás a pesar de que uno le saque el embrague se baja el tacómetro voy al acelerador pero miren es que no puedo ir al acelerador porque tan pronto yo suelto el freno se me va para atrás miren se me empieza a devolver si ven como se me devuelve entonces a mucha gente esto le da miedo y la gente lo que hace es soltar el freno que le apaga el carro listo hay carros que son así este el ejemplo del día de hoy es un nissan versa hay carros así el kia rio pero led sail hay los peyote muchos carros son así que tú por más de que el tacómetro se baja llegas al punto de contacto y pasa al acelerador al soltar el freno para la acelerador a pesar de que el carro ya está temblando vibrando se le bajó el tacómetro lo que sea el hijo de madre carros se devuelve se devuelve y claro obviamente es una molestia para el conductor nuevo para el aprendiz el día hoy les voy a enseñar qué hacer en este tipo de carros entonces esto porque sucede bueno es que algunas cajas de algunos carros vienen así vienen más como para terreno plano entonces digamos que a la hora de arrancar en su vida lo más idóneo que uno debería hacer como como conductor si un conductor ya experimentado y le pasa esto pues muy fácil que el carro ya está vibrando se bajó el tacómetro toda la cosa pues la haces la fácil que es bueno la fácil no no es tan fácil llegar a agarrar y sacar simplemente el freno y el acelerador en una fracción de segundos es una fracción de segundo pasar del freno al acelerador y pasar el punto de contacto miren 1 2 y 3 si ven hay que hacer eso pero obviamente pues quién tiene la habilidad para hacer eso cuando eres aprendiz es muy difícil te tocaría practicar 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 mil veces y después cuando tengas un carro atrás vuelves y te pones nervioso y te atrasas y sería muy jodido hacerlo así sí o sea a puro pues esto sea para conductores son carros que vienen para conductores nivel experto pero lo que pasa es que son carros de precio barato que pues obviamente las familias es como su primer carro sí entonces pero entonces para un nuevo conductor a empezar así es muy difícil miren nuevamente si yo saco el freno el carro se me vuela para atrás de una miren entonces ahí toques acelerar y sacar clutch la cosa aquí es que cuánto se demora habría uno en aprender a hacer eso en una fracción de segundo entre más yo me demore en acelerar y llegar al punto de contacto más más se me va rápido para atrás o más se me pueda apagar porque hay gente que dice no yo paso el punto de contacto rápido sí pero no han acelerado entonces pasaría esto se le apagó el carro entonces eso es lo que pasa cómo solucionar eso muy sencillo táctica súper fácil súper sencilla colocamos el freno de mano como hemos de poner el freno de mano recuerden que cuando ustedes hunden el botón no le sube lo suficiente el freno de mano porque no le sube lo suficiente porque el botón es para bajar el freno de mano por eso no le sube lo suficiente subo sin hundir el botón ahí ya le sube de manera óptima el freno de mano sacan el freno del pie listo muy sencillo en este tipo de carros si usted prueba su carro lo pone en el punto de contacto en una subida dura y el carro se le devuelve a pesar de eso muy sencillo pone su freno de mano sacamos el freno del pie ya no se devolvió ahí ya tenemos una ganancia aceleramos constante dos mil tres mil revoluciones cómo hacer vamos a poner dos mil tres mil revoluciones constante el acelerador eso es como meter un 40% el acelerador y empezamos a sacar clutch en un momento de la saquilla del clutch el tacómetro se empieza a devolver a pesar de que ustedes tengan el acelerador metido el tacómetro se va a devolver miren ahí ahí yo dejo mi pie izquierdo un momentico quieto mientras quitamos el freno de mano y el carro se me va para delante de una para sacar para quitar un freno de mano ustedes le hacen primero fuerza hacia arriba al freno de mano a la palanca fuerza hacia arriba para que el botón hunda si ustedes no le hacen fuerza a la palanca hacia arriba el botón no hunde entonces por eso es que algunas personas dicen ay no me baja no no le baja porque no he hecho fuerza hacia arriba hace fuerza hacia arriba hunde el botón y lo ante eso tenía y si le va siguieron súper fácil súper súper fácil vamos a hacerlo desde más atrás para que ustedes vean lo eficiente el ataque es que aquí adelante tengo un carro parqueado entonces como que arrancó 10 metros y me toca parar por eso volví meto el que es para volver a parar pero miren ahora sí desde aquí atrás tan freno de mano aceleró constante dos mil tres mil revoluciones saco clutch el tacómetro empezó a volver un momentico quieta la pierna mientras quito el freno de mano y nos fuimos para adelante listo ella sigo acelerando 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 listo toda la cosa entonces eso es lo que toca hacer muy sencillo es una táctica súper sencilla venga si yo no tengo tacómetro usted no tiene tacómetro por oído usted puede llegar y desalte y lo siguiente apaga la música y yo sigue toda sin música aceleró constante ahí suena y cuando yo empiezo a sacar el clutch el carro va a ser un miren ahí quieto el clutch mientras se quito el freno de mano y ya acelero un poquito más duro y termino de soltar el clutch suavecito el clutch y el acelerador constante más duro a toda hora listo sea ustedes mientras le dan el punto de aceleración meten el acelerador un 30 40 por ciento ya una vez quitan el freno de mano meten el acelerador un 60 por ciento para que el carro les arrisque si es un carrito bien debilucho por ahí de mil centímetros cúbicos les voy a meterlo casi todo listo muy sencillo muy sencillo les hice este vídeo con mucho amor con mucho cariño espero aprendan a yo sé que hay gente que que le cuesta trabajo arrancar en sus carros porque sus carros en la caja no viene para subir montañas la caja no viene para eso y por más de que el carro les vibre y eso sigue debilucho en la subida y se va para atrás yo lo sé y por eso les estoy haciendo este vídeo hay dos opciones hay no más quedan dos opciones o arrancan con mucha habilidad en los pedales pero yo sé que eso toma tiempo y no es tan fácil y hacerlo en la práctica sin experiencia pues es imposible prácticamente se llevará una experiencia muy traumática o la otra hacerlo con el freno de mano lo cual no pasa absolutamente nada listo está bien desde que funcione está bien señores bueno los que quieran claves prácticas conmigo presenciales claro que sí la información únicamente se da por instagram como arroba vicentico raya al piso de 13 y me envían un mensaje directo al interno y pues yo les estaré dando de informe para su clase si usted no vi en bogotá o no le respondí el mensaje no se preocupe también les tengo mi curso virtual en patron patron que es patrones como un only fans pero de tutoriales de manejo y subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden el que ustedes deberían de aprender tras del hecho hice grave el examen práctico que se hace en colombia para sacar la licencia de conducción ahí lo tengo ahí lo tengo en ese curso virtual se lo hicimos con un alumno que sacó el 98 el 100% no recuerdo bien pero le fue súper bien están todos los ejercicios y todo el examen práctico de conducción para sacar la licencia que en colombia están todos los ejercicios toda la cosa y están bien hechos entonces nada para que vayan lo miren aquí abajo como comentario destacado le está dejando el link de mi curso en patron ya sea en facebook o en youtube nos vemos en un próximo vídeo chao